Y llegó el acontecimiento del año, el gran aniversario de la gran orquesta Super Brahma Internacional y los 50 años de su director David Fabián Rivera, domingo 6 de septiembre en el local Coliseo Internacional Puno, Avenida Las Torres 349, Atevitarte, ameniza la fabulosa orquesta Matices del Perú de Julio y Marcial Rosales Huatuco y los anfitriones Super Brahma Internacional, por siempre y para siempre tunantero y la presentación de su tercera producción musical Actuación estelar de la tunantera marca Perú, Berta Victoria El romántico tunantero Mauco Yumbamba La voz sensacional Karen Rique Y el sabor tropical con los intercontinentales Chappies de Jaime Moreira y Chapulín el Dulce Lo mejor de la cumbia sureña con América Luz de Brian Criollo Participación de instituciones tunanteras, comidas típicas con los honorables padrinos, instituciones y amigos en general Domingo 6 de septiembre en el Coliseo Internacional Puno Feliz aniversario Orquesta Super Brahma Internacional Y feliz cumpleaños maestro David Fabián Rivera 50 años de vida